¿Estás organizando tu viaje a Chile y no tenés muy claro cuál es el mejor plan para contratar en tu seguro? No te preocupes porque esta realmente es una de las preguntas más frecuentes y es que no hay una respuesta que se aplique a todos los casos porque depende mucho del destino, de la cantidad de días que vayas, de la temporada y también de los requisitos migratorios de cada país porque, por ejemplo, en Chile necesitas contar con un seguro de cobertura mínima. Por eso en este vídeo vamos a tratar sobre cuál es el mejor seguro de viajes para viajar a Chile. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de la comunidad de viajeros de ASIS 365. En este canal vas a encontrar toda la información que necesitas para irte de viaje seguro o para armar tu vida como nómade digital. Por eso te invitamos a que te suscribas para no perderte de nada. Mi nombre es Jorgelina y soy parte de la familia viajera Creciendo en el Camino. Llevamos 17 países recorridos en el continente americano y por supuesto Chile fue parte de nuestro trip. Bueno vamos ya de lleno a lo que es la información y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para viajar a Chile tenemos un requisito migratorio y es que vamos a necesitar contar con un seguro de viajes que cubra COVID-19 por una cobertura mínima de 30 mil dólares. En este punto con el plan de World Covered que nos ofrece ASIS 365, este es el más básico pero ya tendríamos cubierta lo que sería el requisito migratorio porque vamos a tener una cobertura por COVID-19 como máximo de 50 mil dólares y además también vamos a tener cobertura en caso de accidentes o en caso de una enfermedad por también un máximo de 50 mil dólares y si necesitamos por ejemplo medicamentos ambulatorios tienes una cobertura de hasta 200 dólares todo con este plan básico que es el World Covered. Ahora si por ejemplo tu viaje se va a extender en el tiempo o si querés estar más preparado ya tendríamos que ver un plan un poquito más completo como sería el Safe Travel. En este caso vas a tener cobertura por urgencia odontológica de hasta 500 dólares y este va a ser más o menos el monto mínimo que vas a necesitar si te pasa algo que necesitas tener un problema de muela si necesitas un tratamiento de conducto más o menos vas a necesitar unos 500 dólares entonces en este caso vos vas a tener este problema cubierto algo tan feo y tan espantosamente doloroso que nos puede perjudicar totalmente en un viaje por otro lado con este plan Safe Travel vas a tener la cobertura de COVID-19 la cobertura ante accidentes y ante enfermedad ya por 100 mil dólares es decir que los montos ya se empiezan a extender y los medicamentos ambulatorios vas a tener hasta 300 dólares en Chile aproximadamente una consulta médica te está costando unos 50 dólares pero con cualquiera de todos estos planes vas a tener a disposición el doctor online al cual vos te puedes comunicar mediante vía whatsapp por teléfono es súper fácil es sin gastos extras es sin límite durante las 24 horas y no necesitas bajar ninguna aplicación entonces esto también lo vas a tener cubierto con cualquiera de todos los planes otra cosa que puedes adicionar si es de tu preferencia a todos los planes por igual es el pack COVID porque con la cobertura de COVID que te ofrecen todos los planes vos tenés cubierto los gastos médicos pero si le adicionas el pack COVID vas a tener también lo que es cuarentena y cancelaciones en el caso de que des positivo al momento de viajar en resumen con un plan básico vas a tener cubierto el requisito migratorio que te va a pedir el país para poder ingresar pero si vos querés estar más preparado es mejor pensar en un plan un poquito más completo porque Chile es un país en donde los gastos médicos son bastante elevados ahora si te quedó alguna otra duda no dudes en dejárnosla en los comentarios para poder así seguir ayudándote ahora que ya más o menos dejamos un poco más claro cuál es el mejor plan para contratar para tu seguro cuando querés viajar a chile me imagino que también vas a querer saber cuánto cuestan estos planes y en ese aspecto no puedo darte un número fijo porque depende de muchas cositas en particular como por ejemplo la cantidad de días de tu viaje la temporada en la que vayas a viajar por eso te voy a invitar a que pases al cotizador ingreses ahí todos los datos específicamente de tu viaje para poder obtener súper fácil cuál es el valor que te puede costar tu plan muestra así rápidamente lo fácil que es poder utilizarlo en la descripción de este vídeo van a tener el link para poder ingresar al cotizador hace clic ahí y te va a redigir automáticamente acá vas a elegir el destino que vos querés visitar en este caso vamos a poner norteamérica porque la idea es ir a eeuu vamos a poner la fecha de inicio de nuestro viaje y la fecha de culminación vamos a poner las edades de los viajeros y ya puedo ingresar directamente al cotizador y acá me va a dar directamente los tres tipos work cover safe travel y premium cover con cada uno de los precios que vale la cobertura si quieres ver más puedes clickear directamente acá en ver la cobertura y acá te va a mostrar todo lo que está incluido en cada una de ellas como verán es sumamente fácil así que ya pueden ir al cotizador para buscar su mejor seguro para el próximo viaje que están buscando ojalá que toda esta información te haya sido de mucha utilidad no dejes de suscribirte a este canal para no perderte de ninguna de todas las informaciones que tiene la comunidad de viajeros de asis 365 muchas gracias y hasta la próxima